Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Ayer tarde estaba en misa Mamá, mamá, mamá Y al verle de hinojo yo le vi en sus ojos lo más consagrado que estaba a su lado la chiquingira Ayer tarde estaba en misa Mamá, mamá, mamá Y al verle de enojos Yo le vi en sus ojos Tomás consagrado Pistaba a su lado La chiquindira Bendita sean las madres en el mundo Bendita sean por este gran amor Bendita sean las madres en el mundo Bendita sean por este gran amor Bendita sean las madres en el mundo Como yo te quiero a vos Nadie te podrá querer Ni la muerte de querer El cariño entre los dos Como yo te quiero a vos Hoy me está contando cosas Mamá, mamá, mamá De tiempo florido se acerca a mi oído Y en sus ojos cantan Caitas de esas pasguas Que no volverán Hoy me está contando cosas Mamá, mamá, mamá De tiempo florido se acerca a mi oído Y en sus corros cantan Y en sus corros cantan Peita de esas pasguas Que no volverán Bendita sean las madres en el mundo Bendita sean por este gran amor Bendito su sentimiento profundo Bendita sean en el nombre de Dios Bendita sean las madres en el mundo Bendita sean por este gran amor Bendito su sentimiento profundo Bendita sean en el nombre de Dios Como yo te quiero a vos Nadie te podrá querer Ni la muerte de tener El cariño entre los dos Como yo te quiero a vos